¿Quién es usted? ¿Qué hacía en esa finca de Sicilio? Ya se lo dije por teléfono, pasaba por allí. ¿Pasaba por allí? Eso es. No le conviene jugar conmigo. Solo estoy tomando mi té. La policía encontró múltiples cadáveres en ese viñedo. ¿Los mató usted? Tengo pintado de ir matando a gente por ahí. Cada vez lo veo más posible. ¡Túché! Quédese por aquí. Acabo de empezar. Yo también. McCall. Muy bien. Con dos Cs y dos Ls.